Y como están todos, yo soy CJ, y esta vez yo haré el video de hoy, ya que Pikachu anda enfermo xd, no mames pendejo, no estoy enfermo, mas bien ahora lego, quiso que tu grabaras el video, anuma si cierto xd, pero ahora volviendo al tema, les quiero decir que lego, y escari, han terminado el mapa de aventura para minecraft p, este mapa es para dos jugadores obligatoriamente, y trata de que están atrapados y deben escapar, y para eso, ustedes deben pasar por estos mundos. Grandes autos san andreas. Y pueblo paleta. Y lo final no se los diré porque quiero que ustedes lo jueguen por su cuenta, quiero decirles que es la primera vez que creamos un mapa de esta magnitud, y no sabemos mucho de esto, pero se hizo el mayor esfuerzo. Ahora solo les quiero decir, que acá abajo está el link para descargar el mapa, el cual, es para la versión 1.8, y betas adelantadas, bueno, aquí me despido, adiós.